Sin duda es un gran hito, es muy importante este paso. El gobierno de Antioquia siempre ha mantenido una postura de una apertura gradual y segura de la economía. Tenemos que seguir buscando fórmulas para defender el empleo formal en Antioquia, para la reactivación económica y por eso la satisfacción que tenemos de este paso que estamos dando hoy y proponerle al gobierno nacional esta misma ruta de trabajo con los aeropuertos de Carepa, el BACRE. La alcaldía de Medellín viene haciendo también las gestiones para la apertura del aeropuerto La Llerera. Muy bien, es que el sector aeronáutico en su conjunto, la aviación, son rigurosos, siempre aplican protocolos del más alto estándar. Estamos preparados para el José María Córdoba y obviamente estamos revisando con el alcalde de Carepa, el BACRE, esos protocolos. Siempre hemos dicho que los protocolos generan aprendizajes y de esos aprendizajes generamos capacidades. Bueno, estamos muy satisfechos, siempre en la ruta de trabajar de la mano de nuestros alcaldes, de encontrar propósitos comunes y de obviamente trabajar intensamente por esos propósitos. De ahí la satisfacción que tenemos hoy de este importante paso y sin duda el mensaje que da el presidente de la República viniendo a Antioquia a acompañar esa reapertura de los aeropuertos. Totalmente, esa es la postura siempre del gobierno de Antioquia, de trabajar unidos, de trabajar en consonancia, de buscar concertación, diálogo permanente para encontrar esos propósitos comunes y trabajar por ellos. Sí, claro, ese es el mensaje en el que seguiremos trabajando, siempre sobre la base de ser rigurosos, de hacer esa apertura gradual y segura. No podemos dar pasos en falso, pero el sector aeronáutico es un sector consolidado, fuerte en la aplicación de protocolos y de ahí la importancia que los alcaldes se motiven para que trabajemos en esa redirección y gradualmente vamos abriendo otras rutas y otros destinos.